Tiene tintes de cuestiones antisindicales, y lo queremos aclarar a través de la DINATRA. Estamos preparados para hacer lo que tengamos que hacer desde el punto de vista sindical, pero además ahora hemos pedido este asesoramiento a los abogados con todos los datos del caso. Y bueno, todos entienden que esto ha sido desmedido, esto ha sido más que nada una sanción a lo que significa el trabajador en particular, porque además ese trabajador tiene responsabilidades en la mesa departamental de Salto, algo que la empresa venía buscando hace tiempo, lo tenemos que comprobar, tenemos material suficiente, pero ya te digo, es una cosa que raya ya con la cuestión antisindical. Según ellos se incumplió gravemente por haber dormido en el servicio, no sé qué, y mostraron unas filmaciones, resulta que cuando revisamos realmente no se ve nada. Yo creo que más que nada es buscar una manera de sacar del medio al trabajador, porque, a ver, es sindicalizado desde el 2011, en Salto el 2011 no era mucho el nivel de sindicalización, nosotros tuvimos todo ese proceso, cuando uno se sindicalizaba era el que iban a seguir, lamentablemente es así, pero creo que tiene muchos tintes estos de persecución sindical y lo vamos a tratar por ese lado, pero además es una persona que nosotros personalmente conocemos hace muchos años, y nos extrañó cuando nos dieron la novedad, analizamos el caso, hay una falta, el trabajador ante el ministerio la reconoció, el tema que la medida que tomó la empresa es sumamente desmedida, como que estuviera esperando una situación para que el trabajador fallara para aplicar una sanción de este tipo. La cuestión es que, te reitero, el antecedente de trabajo del propio trabajador dice lo contrario, yo te reitero una cosa que me llama muchísimo la atención, en este sector en particular trabajar 25 años es un caso raro.